El presidente de la Unión Demócrata Independiente se quejaron de que el Parlamento no fue considerado las discusiones sobre los acuerdos que firmarán este viernes en Argentina los presidentes Elwin y Menem. Una opinión similar expresó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Beltrán Urenda. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado